Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis penas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, laza en tu piel Ya siempre unido, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brinda que dice a tu alma Ven hacia mí, hacia el día vendrá Que amanece por ti la luna de miel Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelos Besa en tu suelo, reza en tu cielo, laza en tu piel Ya siempre unido, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brinda que dice a tu alma Ven hacia mí, hacia el día vendrá Que amanece por ti la luna de miel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.